Por el delito de tráfico, fabricación, portes de armas de fuego, municiones o explosivos, dos hombres fueron capturados en San Pablo Sur de Bolívar por la Estacional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Los sujetos se movilizaban en un vehículo. Según las autoridades, transportaban los explosivos hallados. Unidades de policía de carreteras realizan la incautación de un total de 80 kilos de explosivos, son 776 barras de explosivos y 30 rollos de 500 metros cada uno, es decir, 15 mil metros de mecha lenta. Son elementos utilizados para la extracción de minerales. Fueron capturadas dos personas, una de ellas ya presentaba antecedentes por este mismo delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales. El coronel del Departamento de Policía del Magdalena Medio indicó que se adelantarán las investigaciones respectivas para conocer en detalle de dónde provienen o cómo fueron obtenidos estos explosivos. Vamos a hacer las verificaciones ya dentro del proceso penal. Estamos hablando de Indumil, que corresponde a una empresa colombiana encargada de la producción de estos explosivos. Sin embargo, esto ya es proceso de investigación. Quiero dar a conocer que existen unos explosivos que son legales, sin embargo, también hay otra parte que es ilegal, que provienen ya de otros países que son ingresados por Venezuela, por ejemplo, por Ecuador. Esto ya es un tema dentro del proceso penal. Al parecer los explosivos incautados serían utilizados para la explotación de minería ilegal que se presenta en esta zona del Magdalena Medio. El delito de esta captura corresponde a aporte y tráfico de armas, municiones, explosivos y accesorios. Ese es el delito por el cual estas personas fueron presentadas en las diferentes audiencias y con el agravante que una de ellas tenía antecedentes por explotación ilícita de yacimiento minero. Los capturados fueron dejados ante la autoridad competente.